Este viernes no te pierdas la entrevista exclusiva que la Red Nacional de Televisoras hizo al señor presidente Juan Orlando Hernández. Sus planes y proyectos para el 2015 en una interesante entrevista. Este viernes a las 8 de la noche en Honduras Hoy. El verdadero noticiero nacional a través de la Red Nacional de Televisoras.